Ha salido, he confiado, he votado por él. Me equivoqué. No hay ese proceso de cambio. ¿Qué es lo que dijo el señor presidente al tiempo de posicionarse? Claramente había indicado, oyendo al pueblo boliviano, voy a gobernar. Voy a nacionalizar. Lo dijo. Voy a unir a Bolivia. Está unido, lo está dividiendo. Ha nacionalizado, San Cristóbal está nacionalizado. Manquiri está destruyendo nuestro cerro rico de Potosí, que no solamente es de los potosinos, sino es de todos nosotros los bolivianos, porque se encuentra en el escudo de armas de Bolivia. Y todos nosotros los bolivianos tenemos que preservar, porque es patrimonio de Bolivia.